Coy, Coy de Arsenal de Rimas, de Auxos de Fime Llegan ambientes gloriosos con golpes dolorosos Ven dime que nadie es cachumbre que aquí somos de Fime ¿Cuál es la mascota que dejaremos en coma? ¿Aremos que el pasto del Gasparma se coma? Valgas lo que valgas, aquí te pondremos de nalgas Así que si no tienes miedo, reza y adiós que salgas Venimos vestidos muy vivos con verdes y blancos Por más que se preparen, reventaremos sus cascos Hacemos pared con nuestra defensa Y así que piensa cómo terminar con esta línea intensa Que el día de hoy no existe quien nos densa Somos la crema más densa y la más mortal ofensa Ingenieros del tacleo, de tu mareo, de tu titubeo Todavía no piso el campo y tu miedo ya veo Así que quita tu cara rara de impotencia Y dile a tu coche en jefe que te tenga paciencia Sabes no da tanto gusto provocarte Tan susto cuando miras a nuestro niñero más robusto Uno a uno nos cuidamos bien la espalda Y tu mariscal no lleva funda, lleva falda Somos adictos a ser invictos, a los trofeos, a los tacleos, esos convictos y deseos de esta institución Nuestros coaches y su intuición solo dan la señal Y nosotros vamos por la conversión Acción Que para eso entrenamos de sol a sol Para conseguir el juego por más de un gol Trotar para anotar, derrotar al que venga a escaltar Tengan cuidado que el oso se va a soltar Apunten a la siguiente víctima Que aquí se gana siempre formas de la diferencia mínima Nuestra habilidad 100% legítima Y me anima en cualquier terreno y clima El oso del fútbol americano es el papá de este Vaticano Sea novato o veterano Tenemos el linaje, la actitud, el traje El primero y diez, el touchdown y el coraje Tenemos calidad, cantidad, intensidad Somos tipos golososos de la virilidad Que nos deseamos éxito, nunca suerte Pues venimos preparados y además pegamos fuerte Así que donde están mis osos, donde están mis coaches Donde está mi ofensa y mi defensa Dando todo, acierto todo al extra Dando todo por galope, el trote, el tope Haciéndolo así, somos adictos a ser invictos A los trofeos, a los tagleos, a todos esos conflictos Es lo mismo de siempre, sudando gota a gota Líquido tras líquido, de sol a sol Hambrientos gloriosos, osos con galopes Ven y dime que nadie escadime, que somos de firme Es como lo hacemos, somos de firme Osos gloriosos y hasta la victoria, hasta la victoria Haciéndolo así, somos de firme